Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres Donde tú estás, hay hay sanación, donde tú estás, hay hay mucho amor Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios Sana con tu fuego a mi corazón, sana con tu fuego a mi corazón Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios Sana con tu fuego a mi corazón Sana con tu fuego a mi corazón Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres Donde tú estás, hay hay sanación, donde tú estás, hay hay mucho amor Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios Sana con tu fuego a mi corazón Sana con tu fuego a mi corazón Espíritu Santo, lléname de ti Espíritu Santo, lléname de ti Sana con tu fuego a mi corazón Sana con tu fuego a mi corazón Espíritu Santo, lléname de ti Espíritu Santo, lléname de ti Sana con tu fuego a mi corazón Sana con tu fuego a mi corazón Sana con tu fuego a mi corazón Espíritu Santo, lléname de ti Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres ¿Dónde tú estás? Ay, ay, sanación. ¿Dónde tú estás? Ay, ay, sancho amor. Espíritu Santo, Santo de Dios. Espíritu Santo, Santo de Dios. Santa con tu fuego a mi corazón. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Sana con tu fuego a mi corazón. Sana con tu fuego a mi corazón. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Sana con tu fuego a mi corazón. Sana con tu fuego a mi corazón. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Sana con tu fuego a mi corazón. Espíritu Santo, lléname de ti. 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 Espíritu Santo, ll